A la orilla del cañaveral he tejido mi nido aquí me crecieron alas, aquí levanté mis sueños los sueños se me fueron volando y clave al suelo mis uñas para contarle a la tierra mi lamento y mi quejío mi lamento y mi quejío a contarle a la tierra entre caña sigo viviendo solo tengo un machete bravío para rozar esta tierra y arrancarle el sustento igual que se aferra al amor con pasión un enamorado pero en esta tierra feras se me mueren de hambre los niños en esta tierra feras Compadre no hay otra salida más que la organización Vea la vida comadre igualito que la veo yo Que ahorro no hay para el pobre si no hay trabajo en unión Yo quiero seguir viviendo en la orilla del cañaveral En la orilla del cañaveral Oh, oh, quiero vivir aquí El año corre como venado entre cantos, risas y lloros La siembra se hace en enero y luego esperar las lluvias Que aquí no existe gobierno, más que el de las aguas del cielo Si hay cosechas se puede vivir y si no, otro año a verlas venir A la orilla del cañaveral he tejido mi nido Aquí me crecieron alas, aquí levanté mis sueños Los sueños se me fueron volando y clavé al suelo mis uñas Para contarle a la tierra mi lamento y mi quejío Que aquí no existe gobierno, más que el de las aguas del cielo Si hay cosechas se puede vivir y si no, otro año a verlas venir Oh, otro año a verlas venir Oh, si hay cosechas se puede vivir A la orilla del cañaveral he tejido mi nido Aquí me crecieron alas, aquí levanté mis sueños Los sueños se me fueron volando y clavé al suelo mis uñas Para contarle a la tierra mi lamento y mi quejío Oh, 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 oh Oh, 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 a contarle a la tierra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entre caña sigo viviendo, solo tengo un machete bravío Para rozar esta tierra y arrancarle el sustento Igual que se aferra al amor, con pasión un enamorado Pero en esta tierra feras se me mueren de hambre los niños Oh, 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 se me mueren de hambre los niños Oh, 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 en esta tierra feras Oh, 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 compadre no hay otra salida más que la organización Vea la vida, comadre, igualito que la veo yo